DJ Choi, el nuevo líder. El chiquito que le alopito, mientito, le he vuelto rico. Mi chiquito, alopito, mi chiquito, hola, mi chiquito, ella me dice, mi chiquito, papito, mi chiquito, ay chiquita. Mi chiquito, oye. Mira que bonito tiene la chiquita a los ojitos, cuando me hace una gritada yo me tengo que poner rojito. Yo me casaré contigo en la iglesia de Gastón, porque yo te quiero mucho, nena, linda de mi corazón. Si yo tuviera un palacio, allí tú serías la leja, porque tú me tienes loco, chiquita, con esos ojitos lindos. Tú me tienes hechizado, con ese palpito lindo, yo bailé a toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo. Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho, tú me tienes medio loco, chiquita, con esos ojitos lindos. No, 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 no. ¡Viva! 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 Me hiciste, me hería Me quiere mandar pa' la tumba fría Me hiciste, me hería Bruja, brujita Me hiciste, me hería ¡Demonio! Tú me hiciste, me hería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, me hería Siguiendo una cosa fría Tú me hiciste, me hería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, me hería Igualte, tú me echaste, me hería Tú me hiciste, me hería Tú me hiciste, me hería Tú me hiciste, me hería No me hiciste, me hería Tú me hiciste, me hería Tú me hiciste, me hería Pero que anoche en la cama de una patronía Tú me hiciste en brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste en brujería Che ya le bruja marihua María Tú me hiciste en brujería Pero que Dani Fernández todo lo sabía Tú me hiciste en brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste en brujería Che ya le fue Tú me hiciste en brujería Che ya le fue Tú me hiciste en brujería Che ya le fue Che ya le fue Bendito ese señor Che ya le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Se le fue Bendito ese señor Se le fue Bendito ese señor Se le fue Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Y yo sé Cómo va a padecer Esa pobre mujer Esa pobre mujer En esta gran ciudad Si en inglés Le dicen Juan de G Les doy un fin ¿Por qué? Va a zamar a mamar Y yo sé Cómo va a zamar a mamar Y va a volver Pa' atrás Y le fue Se le fue Bendito ese señor Se le fue Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Y volverá Porque allá en Nueva York Ella no va a encontrar Ninguno como yo Tan bonito Tan bueno Y tan chulito Que desde dos ratitos Que acá le estaba yo Que acá le estaba yo Que acá le estaba yo Que ahora se me fue Bendito ese señor Se le fue Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue La mujer Vaya pa' Nueva York Deja ese diablo por allá Mejor que nunca regrese Ven a ese diablo por allá Mejor que nunca regrese Quema Banda Oigan Que lo mando y no hago más Oíste Que lo mando y no hago más ¿Quién no? Cante a otro Y ayer sé lo que vas a hacer Música Yo me levanto por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Y me perfumo Me como un buen desayuno Y no hago Banda 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 Después yo leo la presa Yo leo hasta las estrellas Porque pongo a ver novela Y no hago Banda 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 A la hora de las doce Y no hago Un buen almuerzo De arroz con habichuela Y carne Y no hago Banda Banda Después me voy a la vaca A dormir una ciencita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago Banda Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar A la la A la la A la 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 A la 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 Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A crecerme en el sillón Con mi mujer A platicar A la 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 Ay cuando se me pega el sueño Y seguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago Banda Banda Que vuelve a vivir así No vienes sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el rongo Y no vienes un tiempo No voy a cambiar Que vuelve a vivir así No vienes sin trabajar Señores si yo estoy de clara No vienes así Y mujer que me mantenga ¿Oíste? Que vuelve a vivir así Que bueno Que vuelve a vivir así Que vuelve a vivir la vida Comiéndote un tiempo y no haciendo nada Oiga compadre Usted sabe lo que es estar en un sitio Un mes a siete meses Esperando que lleguen los cupones O el FEAR Y el seguro social Así cualquiera ¡Suscríbete! 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 Así cualquiera Y luego manda Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me nací y me lleno Saber que estoy solo en el mundo Y me dijo La muerte soy Oiga que soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Que vivirá eternamente Y me dijo Yo soy la muerte Oiga que soy Yo soy la muerte Señora yo soy La muerte soy Yo soy la muerte Oiga que soy la muerte Oiga que soy la muerte No le consigue novia Vicente Huye que te coge la muerte Y mírale los dientes Mángale los dientes Huye que te coge la muerte Te está buscando Si Huye que te coge la muerte Oiga que viene sin temor Y mírale de frente Huye que te coge la muerte Cuando tú me lo pones Pero si de repente Huye que te coge la muerte Vete volando Que se te acaba tu suerte Huye que te coge la muerte Y ha llegado la hora Huye que te coge la muerte Se oye una voz Que dice Huye que te coge la muerte Se te acabó tu tiempo Uyye No te vayas Vete Vete Chacho Chacho Arranca 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 D.J. 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 Que no se pierda Apera D.J. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!